En el marco de la edición 12 del Festival Mundial de Poesía 2015, las integrantes de la Batería de Poetas Avanzadoras tomaron el Auditorio Ali Primera de la UNEFA para electar al público presente con una serie de recitales inspirada en Juana la Avanzadora, en evento organizado por el Rector Mayor General Luis Quintero Machado a través del Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. Somos la batería de poetas del Estado Monagas, de mujeres poéticas que hacemos varios tipos de escritura, varios estilos, social, románticos, eróticos, de reflexiones, criollistas, esos somos mujeres de talentos, estudiadas. Este Festival Mundial de Poesía es algo tan enriquecedor para las letras venezolanas que yo me contento muchísimo de que se esté haciendo anualmente y que se les esté dando ese realce que merece porque nosotros somos muchos en todo el país que estábamos silenciados, que no hubiésemos tenido la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo si no hubiese sido a partir de que se generó esta ola de apoyo, de amor hacia la palabra. Pensé que esta es una actividad que nos ayudaba a conocer más sobre nuestra cultura, que fueron escritores, poetas y que espero que esto se pueda repetir más a menudo. El grupo de mujeres literarias destacaron el papel que cumplen en la cultura venezolana y en la revolución bolivariana. El Cuarteto de Poetizas espera repetir la experiencia con el alumnado de esta casa de estudio. Para UNEFA en revolución y contacto estudiantil le reportó Amil Garguedes Gómez.